Bueno, nueve de la mañana, cuarenta y ocho minutos, este es el momento bomba o youtuber Son, yo tengo, te doy tres opciones, así como una carta, igual elegís Dale, a ver Candidata Sí Candidato Sí O youtuber Y puede ser un poquito de cada uno Bueno Un popurrí Me podés hacer un tentempié ¿Por dónde quiere arrancar? Dejemos el más blando para el último Bien Que sería el youtuber El youtuber, claro ¿Volvió Matías Ochoa? ¿Vamos por candidata? Sí, dale La Villa de Merlo ha sido un polo bastante complejo para el oficialismo en las últimas elecciones O en las últimas elecciones, principalmente en políticas locales Entre otras cosas, ¿no? Yo puedo decir que ya tengo los nombres O mejor dicho, quienes se enfilan Para convertirse en candidatas en la Villa de Merlo Vas a tirar nombres, me imagino Yo tengo la información Me da la cara de Sortino Me da una cosa Porque sé que Sortino No puedo preguntar No puedo preguntar No puedo preguntar Hay una persona que todo indica que sería la principal candidata En las próximas elecciones Voy a decir una palabra fuerte Pero real A mí me dicen que es la bandera del oficialismo para las próximas elecciones Apuntando a la Villa Turística de Merlo Está errado nuestro productor Muy errado Ni cerca está Tampoco No las vamos a recuperar de esa manera, Castillo La candidata Que empieza a enfilarse Que empieza A tomar la lanza Y guiar a sus soldados Me dicen que viene muy cerca Del ámbito de la salud Muy cerca del ámbito Muy cerca del ámbito de la salud Sería la candidata de bandera De El justicialismo En la Villa de Merlo Habrá que definir Habrá que confirmar Y los anuncios Los hará Quien los tenga que hacer Un poquito ahí ¿Qué otro tarjetero quiere, Blanco? Candidato Candidato Así como se habla, obviamente, de Candidatos y candidatas Dentro del oficialismo La oposición O una parte de la denominada oposición No sé si Sortino tiene alguna pregunta No, no, no Sigo, sigo, sigo Tranquilo Bueno ¿Cómo el Fortnite? Me dicen de que Esta semana pasada Hubo Un llamado De un sector Ligado Pregunto ¿Al macrismo? Pregunto ¿Se acuerdan que hubo una persona que Apareció en algunos carteles Acá En la provincia Que decía Gracias Mauricio Gracias Mauricio Ah, sí Sí, sí, es real Es real, es real ¿Se acuerdan? De una persona que Gracias Mauricio Bla, bla, bla Mauri Bueno Me dicen De que hubo un llamado Entre El macrismo Y esta persona Y ha habido Una especie de cruce Tenso Porque Esta persona Le ha dicho El candidato tengo que ser yo Pero parece que no ha habido Un aval De su círculo Barra consenso Entonces La pregunta es ¿Se rompe la pata del macrismo En San Luis? Apa Bueno, puede ser O el candidato Será él El hombre de los carteles Los carteles Volverán a decir Gracias Mauricio Si ustedes quieren El viernes Les doy nombres El viernes Les cuento De quien estamos hablando Y nos va a quedar Para dentro de un rato O para mañana Porque sé que tenemos Llamado en línea El youtuber Podemos hacer algo Del youtuber Quiero una puntita Del youtuber Del youtuber Que tengo Tengo reclamos Al youtuber Muchísimo Mirá Me está llegando acá Bueno La pregunta Que yo tengo Para el youtuber Es Se ve que Las juntadas Los ríos Las visitas Son lo suyo Y no la administración Epa ¿Del youtuber? Sí ¿Youtuber puntano? Porque... El youtuber gaucho Me dijeron que era mí Ah, el youtuber gaucho ¿Es el que perrea? ¿Es el que perrea El youtuber perreador? No Puede ser ¿Viste que hay uno Que está en TikTok? Sí, no ¿No rompe? No, nada Ah, está bien Enseguida les cuento Todo Absolutamente todo Bueno Nos vamos a ir A comunicación telefónica Pero después Nos vas a contar Porque además Tengo reclamos Sí, sí, sí Tengo reclamos De esto Bueno Te lo digo con el mate Enseguida Bien 9 de la mañana 55 minutos Pasa el momento bomba Nos metemos en comunicación